Buenas, soy Javier Molina de AstroCity.es y hoy voy a enseñaros el fenómeno realmente extraño que sucedió en el Sol el 19 de febrero del año pasado. Fue extraordinario porque realmente ver lluvia solar es dificilísimo verlo. Podemos ver cómo empezó a hacer un loop que era tan denso el plasma que una vez estaba arriba comenzó a echar el plasma hacia abajo. Es decir, no fue una eyección coronal de plasma, sino que según subía el plasma volvía a caer en forma de lluvia. Este fenómeno tan extraordinario es realmente raro y es maravilloso observarlo y tuvimos la suerte además de poder fotografiarlo nosotros también. Es decir, que mientras esto estaba sucediendo y la NASA lo estaba fumando, nosotros tuvimos la suerte también de hacer dicho vídeo. Si podéis ver aquí lo que os comentaba, de cómo sube el plasma y cómo vuelve a caer en forma de lluvia y cómo vuelve a caer también en forma de loop. Esto es muy, muy, muy raro. Entonces lo que os quería enseñar es un poco el vídeo que nosotros sacamos. Ese mismo día que casualmente sacamos un coronado de 90 milímetros y a más menos unos 1600 de focal pudimos grabar esto. Es exactamente la misma protuberancia con el loop puesto desde otra perspectiva. Exactamente la misma imagen y cómo va cayendo el plasma hacia abajo. Tenemos otras perspectivas. Por ejemplo, grabamos también esta, que es muy buena, porque la NASA nos está mostrando aquí la lluvia solar, pero no nos está mostrando el tamaño que esa lluvia solar tiene con respecto al Sol. Entonces, si os dais cuenta, fijaros en la lluvia y el tamaño comparado con el Sol. Esto tiene como 10 veces el tamaño de nuestra Tierra. Entonces, fijaros cómo sube el loop y cómo baja. Esto es un vídeo que pudimos sacar por casualidad justo el día que se producía uno de los fenómenos más raros que hemos conocido. Esta es la imagen procesada, donde vemos el tamaño. Y este es otro vídeo también, o bueno, una imagen procesada del vídeo, de cómo se genera el loop y cómo cae el plasma por esa densidad. No sé lo que os parece a vosotros, pero a mí me deja realmente maravillado. Y poder tener el gusto de verlo con un telescopio en H-alfa, pues lo hace aún más especial. Pues nada más, solo quería compartir eso con vosotros. Soy Javier Molina de AstroCity y nos vemos en nuestros cursos de astrofotografía planetaria. Un saludo. ¡Gracias!